Bueno, pues mi asistente, ¿qué te parece si continuamos complaciendo a todos aquellos chicos que siempre están pendientes y sintonizando lo que es el canal Rugama? Y como decía mi abuelito, pues donde manda capitán no manda marinero, papá. El problema dice así, determina la pendiente, ajá, quieren que encontremos la pendiente, vamos a ver qué más mi asistente, y el intersecto, ajá. A, con el eje y de la gráfica de la ecuación, la que tenemos acá en nuestra pantalla. A, o sea, de que quieren que primeramente lo vamos a llevar a esta forma, a x más b. Cuando la llevemos a esta forma, lo que es esta ecuación, llevarla a esta forma, valga la redundancia como decía mi abuelito, ya sabemos nosotros que la pendiente es a y el intersecto con el eje y es b. No hay que perder de vista eso. Ahora, ¿qué te parece si lo llevamos lo que es esta ecuación a esta forma? Bueno, para eso tenemos que despejar, según lo que nosotros observamos acá, tenemos que despejar a y. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a deshacernos primeramente de este término. Aquí lo tenemos negativo. Ah, eso significa de que vamos a sumar a ambos miembros de la ecuación que vamos a sumar 3x, aplicando lo que es la propiedad de las igualdades. ¿Qué te parece, en asistente? Bueno, entonces decimos, menos 3x, que sería este término. Dijimos que le vamos a sumar 3x. Volvemos a copiar, más 3y, más 6, igual. Y así como se lo sumamos en el miembro izquierdo, también se lo vamos a sumar en el miembro derecho. No hay que perder de vista eso. Ahora, luego, ¿qué hacemos acá? Eliminamos, porque menos 3x, más 3x, se nos hace cero. Y nos va a quedar aquí nada más que 3y, más 6, es igual a 3x. Ahora, ¿luego qué vamos a hacer? Bueno, pues hay que deshacernos de quién? De este 6. Ah, para deshacernos de este 6, tenemos que restarle 6 a ambos miembros. Entonces decimos, volvemos a copiar 3y, el más 6, y dijimos que le vamos a restar en ambos miembros. Ah, también se lo vamos a restar acá, en el miembro derecho. Y de esa forma, nosotros estaríamos aplicando lo que es la propiedad de la igualdad. ¿Y para qué hicimos esto? Dice este chico que tengo que a la par. Bueno, porque aquí eliminamos. Y nos queda 3y igual 3x menos 6. Ahora, hay que deshacernos de este 3. Y para eso, tenemos que dividirlo entre 3 en ambos miembros. Y esto, ¿a qué va a ser igual? A que nosotros digamos, 3 entre 3, ese va a ser igual a 1. Pero como tenemos la letra y, el 1 no se pone, porque aquí se sobretiene que hay un 1, ¿verdad? Y me queda igual. Y luego, aquí podemos separar, ya que este 3 está dividiendo a los dos términos. Entonces decimos, 3x entre 3, menos 6 entre 3. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos, continuemos por aquí arribita, pues mi asistente. Porque si continuamos abajo, no vamos a salir del huacal, como decía mi abuelito. Entonces decimos, Y va a ser igual. 3 entre 3, ese va a ser igual a 1. O sea que solamente ponemos la X, porque aquí se sobretiene que hay un 1. Menos. Y 6 entre 3, ese va a ser igual a 2. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues eso significa que la ecuación nos va a quedar de esta forma. Y si nos dice, determina la pendiente, pues entonces podemos decir nosotros que la pendiente, ¿a qué va a ser igual? Bueno, ya dijimos que según la expresión que tenemos acá, la pendiente que es A. Y en este caso, ¿quién sería A? Aquí se sobretiene que hay un 1, ¿verdad? Por lo tanto, la pendiente es 1, positivo. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿y quién sería el intersecto? Como dice también el intersecto, el intersecto sería, en este caso, veamos. Ya dijimos que B es el intersecto. Según la ecuación que tenemos acá, B es el intersecto. En este caso, el intersecto es menos 2. Y de esta forma, pues chicos y chicas, nosotros estaríamos contestando lo que es ese problemita. Y prácticamente nosotros estaríamos contestándole a todos aquellos chicos que siempre están sintonizando lo que es el canal Rurama. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.